Hoy en la sección detrás del volante platicaremos de este modelo, el Nissan Pack Finder 2017. La tercera generación está renovada, vamos a ver qué aplicó Nissan en todo este modelo y vamos a conocer las características y prestaciones. De entrada déjenme decirles que este modelo de Nissan era el más equipado y en cuestión de lo familiar era la que competía totalmente y la tope de gama de Nissan. Ahora con la incursión de la armada pues esta pasa a ser como la antecesora ya de la armada y vemos como les decía la tercera generación ya incorpora lo que es la parrilla V-Motion ya en todos los modelos de Nissan lo podemos ver la parrilla encromada que hace en la forma de la V así como también ya los faros en las unidades principales se metieron lo que son los tipo Boomerang vienen con una barra de LED en la parte baja y viene con lupa para dar un poco más de amplitud en la luz. En la parte baja de la fascia vemos también como incorporar todo lo que son las luces de auxiliares ya ustedes estas luces de niebla las podemos poner en color blanco bien en esta ocasión pero hemos recibido algunos mensajes de personas que dicen que prefieren tenerlos en un tono un poco más amarillo les ayuda más cuando van manejando ustedes precisamente cuando se encuentran en situación de niebla aquí en la parte lateral podemos ver esta línea que nada más parte de la parte trasera de la cajuela y llega hasta aquí hasta la segunda puerta aquí se pierde en las manijas cromadas algunos detalles en cromo que se le metieron y una línea que sí atraviesa toda la camioneta la barra esta es en grisatín y también los faldones aquí laterales los estribos vienen en el negro mate algún entintado leve esto para privacidad en el interior de la camioneta y los espejos déjenme decirles que es una de las cosas que se innovaron porque también si ustedes tienen un portón eléctrico con el control del portón eléctrico van a poder autorizar lo que son la apertura y el cerrado de los espejos laterales y también tiene una barra aquí en luces en LED que también ayuda para cuando ustedes marcan alguna vuelta sea la luz indicadora la cámara en la parte baja hace conjunto con todas las demás cámaras para cuando ustedes ponen reversa les da una vista 360 grados alrededor del vehículo y poder tener la seguridad cuando ustedes accionan la reversa los rines en esta ocasión de esta camioneta son de 20 pulgadas las versiones más bajas traen de 18 pulgadas y aquí en la parte trasera pues también vemos un cambio vemos lo que es en la parte alta de la cajuela un alerón que es un poco pequeño pero es sinoso y también se ve bastante le da elegancia y deportividad las calaveras vemos como parte de la parte central de la tapa y alcanza a agarrar la parte lateral de la salpicadera y también cuenta con los sensores de reversa vemos también como le incursaron alguna moldura en cromado también detallitos en negro satín y esta camioneta ya trae lo que está preparada está lista para que ustedes puedan incorporar un remolque ya trae la base y cuenta también con el conector para lo que es el freno, las luces del remolque si está en la parte automática aquí en el control tienen ustedes el botón así como ahí en la chapa nada más llegan presiona el botón se abre automáticamente la cajuela el espacio es bastante amplio si ustedes reclinan los asientos de atrás ya que esta camioneta es para 7 pasajeros reclinan los asientos de atrás y se detienen el espacio tres versiones Sense Advanced y Exclusive la Exclusive con opción All Wheel Drive motor V6 3.5 litros 24 válvulas y esta camioneta les entrega una potencia máxima de 260 kilómetros a 6.400 revoluciones y libras-pie torque 240 a 4.400 revoluciones y ahora pues ahora vamos a platicar del interior de esta Pathfinder 2017 desde que ustedes suben pues la sensación en los asientos de piel de esta versión pues da la elegancia obviamente los vehículos como este modelo traen la piel, a lo mejor los modelos más bajos no traen la piel la llave es de presencia ustedes presionan el botón de inicio y les va a dar lo que es la memoria tienen ustedes dos memorias para poder grabar y programar lo que es el acomodo del asiento el volante, el volante es de posiciones aquí tienen a un costado ustedes las palancas y del asiento también aquí a los costados tienen los ajustes aquí en el tablero vemos como están combinando tres colores diferentes el negro mate, el satín, el gris satín el beige y algunos toques en madera que ya no es madera brillosa ya viene madera opaca en la consola central vemos la unidad, la pantalla principal que es donde ustedes van a poder controlar todos los comandos y todas las opciones de esta camioneta y también viene apoyado por botoneras en la parte baja la pantalla es touch screen y tiene ustedes la conectividad vía bluetooth tiene todo lo que son el sistema de navegación de mapas para que ustedes puedan tener el GPS activo cuando ustedes van a algún lugar donde no conocen y el sistema de aire acondicionado también viene por zonas los asientos tienen climatización que quiere decir los dos de adelante el del piloto y el copiloto tienen la opción de calentar o enfriar el asiento y todavía en esta unidad se incorpora lo que es la unidad de disco hay algunos modelos que ya no lo traen ya traen todo lo que son el sistema de auxiliar o USB en este tubo lo trae y también trae las USB aquí en la parte interna viene para que ustedes conecten también del sistema de entretenimiento las pantallas vienen en la cabecera y pueden ustedes conectar vía RCA ya sea cualquier consola o algún otro aparato para el sistema de entretenimiento es una camioneta totalmente familiar la recomendamos para una mamá una familia completa y cuando ustedes van a hacer un trayecto largo pues totalmente confortable y también aquellos que les gusta pues lo deportivo también le incorporaron el quemacocos es automático de apertura pueden ponerlo en posiciones o apertura total esta camioneta les va a dar un rendimiento aproximado de 11 kilómetros en la ciudad y en la carretera les puede dar entre 13.5 y 14 kilómetros el sistema de frenado es ABS nosotros estamos presionando aquí al fondo y ustedes no tienen que ampliarlo al fondo ya que en automático entra los discos ventilados en las cuatro ruedas además de que tiene también el sensor de proximidad la camioneta automáticamente detecta si el vehículo adelante a la velocidad que ustedes van alcanzan a frenar o si tiene la camioneta que frenar en algún momento lo hace hace una frenada abrupta y esto para cuestión de seguridad son todas las cuestiones y tecnologías de seguridad que se le implementaron la suspensión es bastante agradable para ser un vehículo pesado y de gran dimensión tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas así como va restabilizado en la parte delantera esto hace que sea un manejo suave sea un manejo agradable y pues como les comento es un vehículo bastante agradable cuando ustedes quieren hacer un viaje largo y bueno pues esta fue la opción que les presentamos hoy detrás del volante la Pathfinder renovada tercera generación 2017 recuerden que la mejor opción es que ustedes vayan a un concesionario pidan su prueba de manejo y constaten por qué la Pathfinder no es una buena opción para todos ustedes nosotros continuamos y nos vemos la próxima que estemos detrás del volante aquí en Hola QSRT ¡Gracias!